Una petición que se viene realizando ya hace tiempo por parte de todos los sindicatos del centro es la de realizarnos un estudio no serológico a toda la plantilla, tanto del Puerta del Mar como del Hospital de San Carlos. Ese estudio nos va a permitir tener una foto notablemente cierta de cuál es la situación respecto al virus, al SARS-CoV-2, cuál es la situación respecto al virus de toda la plantilla, de todo el personal, de todo tiene que ser una medida que sirva de complemento a una estrategia correcta de prevención y de protección, porque lo que es evidente es que no se pueden estar haciendo estudios erólicos masivos cada 15 días o cada mes. Tenemos sobre todo que evitar los contagios, no solamente saber qué trabajadores presentan contagios, lo han presentado, sino sobre todo evitar los contagios, evitar los contagios. Y para eso es trascendente que contemos con todos los medios de protección, con todos los medios de protección a la hora de atender pacientes de COVID-19 y sobre todo también que se apliquen medidas preventivas entre los propios trabajadores y trabajadoras. ¡Gracias! ¡Gracias!